Alfonso Martínez Alcázar, diputado presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, presentó este miércoles su solicitud de registro ante el IEM para participar como candidato independiente a la presidencia municipal de Morelia en el próximo proceso electoral de Michoacán. En rueda de prensa presentó a los medios de comunicación su plantilla conformada por seis aspirantes a regidores y uno a síndico. Considero necesario transitar de un modelo de gobierno partidista a uno abierto, donde la sociedad civil, la académica, el empresariado y todos los actores de la sociedad, pero en especial los ciudadanos morelianos, tengan acceso a la información y sean partícipes de las decisiones de gobierno. A pesar de la simpatía que ha tenido con Luisa María Calderón, precandidata del Partido Acción Nacional al gobierno de Michoacán, Alfonso Martínez recalcó que no se unirá ni a proyectos de ella ni en ningún otro partido para trabajar por su candidatura. Nosotros trabajaremos única y exclusivamente por este proyecto, única y exclusivamente por la candidatura ciudadana y única y exclusivamente por Morelia. No podemos involucrarnos con ningún proyecto de ningún partido político. Martínez Alcázar dijo que después del 14 de enero, cuando concluya su periodo como presidente del Congreso, renunciará a la diputación para dedicarse a conseguir las 11.500 firmas ciudadanas que requiere para cristalizar su proyecto. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV.